¡Wala! ¡Qué bonitas! La lástima es que se exploten tan rápido, Lupita. ¡Ay! ¡Pompas de jabón! Ese hechizo lo inventé yo. ¿Pero qué dices, Lubina? ¡No es un hechizo! Son pompas de jabón. Solo tenemos que mezclar jabón en el agua y soplar con cuidado. ¡Ah! ¡Claro! Para las pompas normales sí, pero las mías son especiales. ¡Apetece! ¡Bri! ¡Ja! Ahora prueba, bonita. Vale. ¡Guau! ¡Es preciosa! ¡Cuidado! ¿Qué hacéis? Con tanto ruido no consigo ver a las musas. ¡Cuidado, Lubina! Musas no sé, pero esto ya sé que va a haber un rato, ¿eh?